Causan y mi agonizaspa, hueños causan del dolor Por una preciosa flor son coita martirizaspa Por una preciosa flor son coita martirizaspa Maitak mamaiki, yakun mandrera Tataik irispa, arunga tu cantarera Arungitai chiquititai, arungitai de mi amor Yuma pagmini arengki, kampajami kapus gaiki Yuma pagmini arengki, kampajami kapus gaiki Zutak zutamunazpa kazon, coita nana txianki Zutak zutamunazpa kazon, coita nana txianki Maitak mamaiki, yakun mandrera Tataik irispa, arunga tu cantarera Arungitai chiquititai, arungitai de mi amor Tataik irispa, arungitai de mi amor